Que es muy interesante lo que haces por redes sociales y cómo te estás enfocando ahí en ayudar a validar productos, a lanzarlos, etc. Y supongo que también de ahí viene un poco tu interés por el libro del que íbamos a hablar hoy un poco y por todo ese tema, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es un cambio muy grande. Yo que vengo de muchos años trabajando para empresas o para agencias de programación, donde uno está más enfocado, uno como programador, es programador y ya no piensa tanto en las necesidades de clientes. Tal vez queda a manos del, no sé, project manager o el que está encargado del proyecto. Y ahora con este cambio es como que uno se tiene que empezar a enfocar más en, bueno, viene este cliente con esta problemática. Yo perfectamente podría decirle, sí, sí, se puede programar esto y hacerlo, pero creo que eso es bastante limitado. Como que llega un punto donde ya el cliente necesita algo más, necesita una ayuda, no entiende mucho de la parte técnica, no sabe las capacidades, no sabe cuánto tiempo de desarrollo se necesita. Y es entonces empezar a ayudarlo a que piense también qué necesitan sus clientes. Eso le van a sacar a esa aplicación. ¿Tú te estás dedicando ya a ello o es tú como tu objetivo? ¿En qué punto estás ahora mismo? Yo empecé hace un poco, hace unos meses, dejé todo lo que era la vida más o de agencias de desarrollo o de empresas, lo dejé para alrededor de octubre y empecé a enfocarme más primero en hacer horas de consultoría, porque empecé a ver eso, que al trabajar en agencias los clientes tenían este problema o tal vez no entendían de la tecnología o la agencia les recomendaba cierta tecnología porque eran los programadores que tenían, pero tal vez les convenía otra. Entonces, preferí lanzarme por mi cuenta para hacer ese tipo de asesoría y de ayuda. Y ahora estoy como en un intermedio donde hasta este libro me viene bien a mí y creo que este libro hasta está bueno para todo programador que quiera ser freelancer o que quiera dedicarse a tener su agencia de desarrollo o trabajar por su cuenta. Creo que también ayuda a posicionarse uno, pensar cómo, qué necesita el cliente, pensar cómo el cliente. Entonces te permite a vos posicionarte a ver qué voy a ofrecer, cómo los puedo ayudar. Porque uno es muy fácil como quedarse en, bueno, yo soy programador Android y yo sé hacer esto. Este libro ayuda mucho a salir de ese pensamiento, que tal vez es un pensamiento más hacia uno, y salir hacia afuera, pensar qué necesita el cliente. En ese sentido a mí me ayudó un montón. Sí, la verdad que ya llevo mucho tiempo aprendiendo de temas de marketing y todo esto, porque al final, pues si quieres vender más allá de lo que te surja y quieres llegar a más gente, necesitas conocer un poco las estrategias, ¿no? Y algunas cosas me sonaban, pero sí que es verdad que nunca lo he visto todo tan bien organizado, ¿no? Y tan estructurado como para seguirlo paso a paso y que pueda llegar a tener éxito con ello, ¿no? Con el libro del que estamos hablando es el de las 100 millones offers, ¿no? Las ofertas de 100 millones de dólares, o algo así lo llaman, de Anderson Mossy. Y he llevado yo un tiempo siguiendo a este hombre, porque últimamente todo el mundo habla de él. Es como que se ha hecho muy popular recientemente. Y la idea la tenía en la cabeza, pero sí que es verdad que todavía no me había adentrado en el libro. Y cuando te vi a ti con él, dije, pues tengo que leérmelo yo también. Había tanto movimiento y tanto revuelo que yo dije, bueno, ¿de qué me estoy perdiendo? Yo también quiero saber. Y la verdad, como que logra en un solo libro, hay un segundo igual creo que lo quiero leer. En un solo libro como que resume mucho técnicas de marketing, que yo que vengo de un perfil técnico, yo estudié ingeniería en informática, no te enseñan de negocio, no te enseñan de ventas, no te enseñan de marketing. Te resume y te lo hace muy bien entendible todas estas técnicas, que son técnicas que se usan en marketing y que son válidas y que están buenas saberlas. Totalmente. Y lo que tú dices es que se enfoca mucho en buscar cuáles son las necesidades de la persona para luego exponerlas y darles solución en tu oferta. Y eso es lo que me parece que es súper interesante y como tú dices, vale para cualquier freelance. Lo primero para no decir, oye, que yo vengo a hacerte una app y ya está, sino yo te voy a solucionar este problema y además lo voy a hacer así. Y como sé que tú tienes, por ejemplo, los miedos que tú comentas, no sé cuánto me va a costar, no sé cuánto tiempo voy a tardar, pues dar solución a todas esas preguntas directamente en la oferta, sin necesidad de que lleguen ellos a tener que cuestionarse eso, ¿no? Sino que simplemente ya todas las respuestas a sus preguntas están en el servicio que estás ofreciendo. Claro, es como que te enseña, bueno, te enseña a hacer el resumen del libro, es como hacer una oferta, yo lo leí en inglés, entonces era la oferta Grand Slam, como una oferta que te genere, no sé, millones o que te genere muchos ingresos, una oferta valiosa, digamos. Te enseña a pensar, creo que el paso número uno era no lo mires tanto desde el precio, por ejemplo, no bajes tus precios, sino que aumenta el valor de lo que vos estás ofreciendo. Porque si vos competís, competidores en cuanto al precio, te vas a una carrera en picada, es saber quién ofrece más barato, como que te ayuda mucho, muy fácil al principio caer en eso, bueno, yo ofrezco más barato, así voy empezando, porque tal vez, y tal vez es un tema de confianza. Entonces te enseña a ofrecer algo tan valioso que la gente lo quiera pagar y que lo que vos estés ofreciendo, obviamente que esté bueno y que realmente sea de valor, bueno, es que no te subjetafas, realmente te gusta. Y si estás ofreciendo algo bueno, vas a poder aumentar el precio. Y bueno, y empieza con las técnicas de qué pasa cuando vos aumentas el precio, que empezás a traer otro tipo de clientes, que vos podés ofrecer mejores servicios porque tenés más tiempo, etc. La verdad que es un cambio muy grande de mentalidad, está muy bueno. Totalmente. De hecho, bueno, yo ya estoy empezando a darle vueltas ahí de cómo aplicarlo a mi próxima edición de Architect Coders, porque lo quiero dar una vuelta ahí completa. No sé si conoces el programa, pero vamos, es tema de calidad de software, arquitecturas, testing. Y sí que es verdad que yo ya trataba de aplicar muchas de estas cosas, pero me sirve muy bien para estructurarlo mejor, para entender cuáles son los miedos de cualquier programador cuando está creciendo en su carrera profesional e intentar solucionarlos. Pero bueno, ahí también te quería pedirle a ti un poco de feedback de cuáles son los que crees que son esos miedos que puede tener un programador y cómo se pueden llegar a, no sé si a solucionar, a darles alguna... Sí, a darles lo que hablaban, ¿no? De tener tu oferta principal y luego ofrecerle el bonus que les solucionen sus bloqueos principales. Y bueno, yo he estado ya dando bastantes vueltas de qué es lo que el programador, sobre todo, bueno, por un lado por el feedback que recibo de la gente, de la comunidad y de las formaciones, pero también lo que veo, porque a veces tampoco somos demasiado conscientes de cuáles son nuestros bloqueos hasta que nos los sacan a la luz. Pero no sé, sin decirte yo nada y sin condicionarte, pues también me gustaría saber cuál es tu opinión, de cuáles son esos bloqueos que solemos tener. ¿Y sería un bloqueo de una persona que está aprendiendo a programar en Android? ¿Sería la pregunta? Sí, sobre todo de alguien que ya conoce las bases, pero quiere escalar en su carrera, o que tiene los conocimientos de Android, pero o no logra su primera oportunidad laboral, o tiene poca experiencia y quiere dar un salto y no le dan la oportunidad, o quiere dar ese salto a un puesto mejor, ¿no? Está en una empresa que no le valoran y quiere encontrar una donde se valore más a los desarrolladores. Este tipo de cambios profesionales. Sí, yo creo que ese miedo a tal vez no encontrar alguna oferta, yo creo que eventualmente igual se encuentra la oferta, si uno le pone voluntad y empezás con proyectos personales, o encontrás la vuelta, yo creo que encontrás, porque por suerte hay ofertas de trabajo en lo que es tecnología. Yo creo que el bloqueo más grande que se me puede ocurrir es, hoy en día hay tanta información, hay tanta persona generando contenido, que es muy difícil ordenar todo. Yo me acuerdo en ese momento, te encontré a vos, estoy hablando del año 2015, 2014, encontrabas cosas de arquitectura, pero era como todo a medias, como que no, bueno, te explicaban una cosa, pero no te terminaba de cerrar con el código que vos estabas haciendo, entonces buscabas hacia otro lado y te quedaba, tu código te quedaba un monstruo, un frankestering, una mezcla de cosas, que era después muy difícil, como que no había nadie que explique de cero, de forma ordenada, y eso yo creo que vos sí lo ofreces, y eso por lo menos para mí en su momento fue diferencial cuando te encontré a vos, como que vos lo explicabas de una manera muy clara, y lo explicabas muy ordenado, que cuando uno está aprendiendo que tiene miedos y que algo se le complica, el tener que estar perdiendo tiempo buscando de dónde sacar la información, ver si esa persona tiene cierta autoridad en el tema, si esa persona es confiable, porque también hay mucho que hoy en día habla y no ha pasado nada, es una pérdida de tiempo, entonces encontrar a esa persona que te ordene todo, eso para mí es un gran aporte, creo que es un bloqueo ese muy grande que vos sí sabes expresar, y después bueno, tal vez acompañar a la persona a que encuentre una oferta laboral también está bueno, o enseñarle cómo posicionarse, que este libro puede estar muy bueno, que te cambie un poco la cabeza y que te enseña a posicionarte, cómo venderte, y ser consciente de que uno también puede ofrecer valor, tal vez uno que recién arranca está como más, no, no sé si esto lo voy a poder hacer, tiene ese miedo que nos pasa a todos, y yo ya estoy hace 10 años en este rubro, y también tengo como eso, uy no, esto no sé si me va a salir, ese síndrome del impostor, creo que eso ayuda un montón el estar en una comunidad, por ejemplo, y tener apoyo de otras personas, y de otros que estén en la misma que vos, y que te vayan marcando, che mira, vos podés hacer esto, esto está bueno, mira el valor que estás ofreciendo, o sea, de ir ayudando a ese síndrome del impostor también, creo que esos son los bloqueos que se me pueden ocurrir. Sí, totalmente, y que como le tenemos tanta aversión a la venta, no pensamos que al final, pues estamos todo el día vendiendo, nos queramos o no, seamos conscientes o inconscientes de ello, cada cosa que hacemos en nuestro trabajo, cuando vamos a un proceso de selección, cuando escribimos algo por las redes, estás vendiendo de una forma u otra, una cosa que sea consciente o inconsciente, y entonces el ser consciente de ello, y el potenciarlo, y el aprovecharlo, yo creo que puede abrir muchísimas oportunidades. Totalmente, es que nadie quiere, por ejemplo, ser freelancer, una cosa que explica este libro, freelancer, o tener tu empresa, o trabajar por tu cuenta, por ejemplo, no es lo mismo, uno tal vez piensa, bueno, yo tengo este conocimiento, por ejemplo, soy programador Android, y te ofreces como programa en Android, es muy seco, no es lo mismo, para mí va a vender mucho más una persona que dice, por ejemplo, te puedo desarrollar la app que tenés en iOS, la puedo hacer que la tengas en Android, para abarcar el 80% del mercado internacional, o no sé a qué porcentaje está hoy Android, pero más o menos, como que no es lo mismo, no es lo mismo decir, soy programador Android, punto, te puedo solucionar este problema que vos tenés, ese libro ayuda mucho, en cómo posicionarte, y cómo armar una oferta de valor. Claro, que verdad que, quiero lo que tú dices, hay que destacar los rasgos, que te hacen diferenciarte de otras personas, porque si no, al final somos un número más, y eso vale tanto para conocimientos técnicos, que es lo que yo intento inculcar también mucho, que hay mucha gente que va a los procesos de selección, y dices que soy uno más, tengo los mismos conocimientos que le al lado, se hace una aplicación en Android, y ya está, pero si consigues destacar por otras vías, pues yo que sé, alguien que sea muy junior, y ya conozca a TESTIN, es algo muy raro, por poner un ejemplo, entonces el ir destacando en ese aspecto técnico, saber demostrarlo, y luego tener algunas otras habilidades, que no sean tan técnicas, que quizás son las que son un poco más difíciles, de inculcar y de desarrollar, eso te va a ayudar muchísimo, a posicionarte, a diferenciarte, y que luego en esos procesos de selección, puedas destacar sobre otras personas. Sí, totalmente, yo creo que siempre, en los últimos años, también pasé por etapas, en las que yo tuve que contratar gente, y cambia mucho, si le sirve a alguien, cambia mucho, cuando una persona es junior, pero se la ve muy predispuesta a aprender, y se la ve como con esa motivación, y esas ganas de aprender, tal vez hasta tiene más valor eso, que una persona que tiene más años de experiencia, porque decís, che, esta persona realmente va a aprender, y realmente tiene ganas de hacer eso, entonces, la parte técnica, eventualmente se aprende, eventualmente las cosas también van cambiando, entonces constantemente, tenés que estar aprendiendo, y creo que es mucho más valorable, esa persona que tiene como esa energía, esa motivación para aprender. Sí, sí que es verdad, que al final, no es tanto las habilidades que tenemos hoy, sino las que vamos a ser capaces de adquirir, con el tiempo, la predisposición que tenemos a aprenderla, y bueno, centrándonos un poco, para el libro, que era nuestro objetivo inicial, en esta pequeña charla, que le sacas, que creas que vas a empezar a aplicar, o que estés aplicando ya, alguna cosilla ahí, que estés planteándote ya. A mí me está ayudando mucho, que es la etapa en la que ahora, más allá de que me está enseñando, a cómo ayudar a un cliente, me está ayudando a mí personalmente, en cómo no venderme, por ejemplo, en, yo puedo venderme como, no sé, te ayudo con estrategia de producto, te ayudo a armar tu primera, tu primera MVP, que es mi cliente, es a lo que yo estoy apuntando, el nicho del que yo apunto, estas personas que tienen una idea, por una app, y no tienen la menor idea, por dónde empezar, qué tecnología usar, a quién contratar, qué les conviene, si crees una app, una web app, y no una mobile, o al revés, como que no tienen realmente idea, y es guiarlas desde ese juego, y ayudarlas a armar su primer MVP, que es un, el MVP se caracteriza por algo, que lo tenés que desarrollar rápido, agarrar el feature, más fundamental, y sacarlo al mercado, porque todavía ni siquiera, que validaste tu idea, entonces no te gastes, 50 mil dólares, 100 mil dólares, o una fortuna, es programar algo, que después te lo sacas al mercado, y a nadie le interesa, como yo estoy con ese nicho, de personas, este libro me está ayudando, bueno, qué oferta armo, qué le puede interesar, o cómo le puedo aportar mucho valor, a mi cliente ideal, entonces estoy un poco en eso, a ver qué oferta armar, cómo promocionar, la parte que tal vez hoy, me da un poco más de, de cosas, tiene más que ver con, con marketing, a mí marketing no me sale, tan naturalmente, y cuando habla de las estrategias, sé que habla de, armar un, los bonus, o poner, bueno, y quedan los últimos 10 lugares, ese tipo de cosas, que si me tardan, yo me siento como, hasta escasez, no, y la urgencia, claro, me da como cosa, pero bueno, son estrategias de marketing, que las usa todo el mundo, y por algo excitan, pero me está ayudando, como a salir de, de esa cabeza, de ay, me da cosa, y animarme a usar esas técnicas, sí, pero como tú comentas, algunas de ellas son reales, no, porque tú no puedes estar con, en tu servicio no puedes estar, a lo mejor con 4 o 5 personas a la vez, tener un límite, que puedes abarcar, y eso ya simplemente, lo puedes usar como, como escasez, y no es que es mentir, porque tal vez uno, no sé qué, y es como que uno cree, que esto es una estrategia de marketing, es medio mentira, y no necesariamente, es como decís vos, o sea, uno no puede tener 100 clientes en el mes, entonces usar eso, como mostrarles al cliente, de bueno, mira, yo nada más tengo lugar, para 4 o 5 clientes al mes, para brindar un buen servicio, y darlo vuelta, y armarlo de una manera, que sea bueno, crear mis últimos 4 o 5 lugares, que es válido, y es real, que es como que te muestra todo eso, y creo que es una ayuda muy grande, a una persona, que no está acostumbrada a hacer marketing. Totalmente, y el siguiente, yo creo que te va a gustar también, yo he empezado a leerlo, todavía me falta bastante, pero bueno, es el 100 millones de leads, que es el de 100 millones de leads, de cómo conseguir sus clientes, creo que es interesante, porque al final, nos encerramos demasiado, en que no conozco a nadie, a quien ofrecerle esto, cómo lo voy a hacer, no sé qué, y al final, pues como te comenté al principio, tampoco es tan complejo, es encontrar a las personas, que crees que puedes ayudar, que están en tu lista de contactos, ya sea en tu caso, seguramente te mueve bastante por LinkedIn, pues seguro que tienes por ahí algún enlace, decente que veas que está haciendo algunas cosillas, e incluso al principio, ofrecerte para hacerlo, simplemente por el hecho de tener luego testimonios, o tener la validación, que te haga decir, pues mira, yo sé de esto, lo he conseguido hacer con estos clientes, y lo puedo hacer contigo, ahora ya sí, pues a un precio razonable, y que obviamente te compense, para el tiempo que le dedicas, y luego a partir de ahí, pues va montando, los distintos tipos de leads, que puedes encontrar, y cómo llegar hasta ellos, al principio los define muy sencillo, entre los leads calientes y fríos, los calientes, que son a los que puedes contactar directamente, porque ya tienes su contacto de alguna forma, y los fríos, los que no te conocen de nada, y en función de eso, pues puedes contactarlos, tanto a los calientes como a los fríos, en uno a uno, es decir, una comunicación unidireccional, o de uno a muchos, que sería una comunicación más en podcast, yo que sé, un podcast, un vídeo en YouTube, este tipo de cosas, que en función de si son fríos o calientes, pues funcionan unas estrategias u otras, y de ahí vas armando el listado de leads, que luego te pueden venir bien, para crear tu, vamos, para venderles tus productos o tus servicios, está bastante, leíste bastante, no llevo tanto, no te crees, llevaré 50, 60 páginas, o algo así, pero la verdad es que el primero me gustó, así que el segundo ya, lo debería empezar a leer en breve, porque creo que hay información muy buena, muy útil, muy concisa, y te da como puntos de acción, bueno, te combina hacer esto, por lo menos en el primer libro, hay dos, tres páginas, donde te dice, escribí la problemática que le da tu cliente, cuáles son sus, la problemática principal, después cuáles son sus bloqueos, ofrecer soluciones, y en base a eso, puedes empezar a, no sé, generar contenido, cosas que vean, que el problema que pueden, que tienen, lo pueden resolver, como que también te da hasta tareas para el hogar, digamos, cosas para implementar. Sí, de hecho, ya te digo que, el segundo lo he ido leyendo, todavía no he aplicado todo, pero he ido aplicando parte, y quiero terminar de aplicarlo todo, antes de darle demasiadas vueltas al segundo, pero no me podía esperar para empezar a leerla, así que, he empezado un poco, pero, pero, lo bueno que tienes es eso, lo primero, una cosa que hablábamos también, relacionada con el desarrollo, ocurre igual, con cualquier temática, y es que hay tanta información, que luego puedes ir recogiendo cositas de cada uno, pero luego, la estrategia general no te va a encajar, lo que te cuente uno, con lo que te encaje otro, intentas aplicar una parte de una, otra de otro, y se te queda ahí un Frankenstein extraño, de estrategias que no se validan las unas con las otras, y sin embargo aquí, pues ya tienes como ese camino, que te lo va dando paso a paso, y que puede funcionar o no, pero por lo menos ya sabes que, es una estructura que puedes seguir de principio a fin, y la puedes aplicar de forma, de forma más o menos sencilla, y por eso también, me ha parecido bastante interesante el libro, porque, te ayuda primero a montar esa oferta, que es la parte que tú has leído, y luego como captar los leads, para venderle la oferta, entonces, una vez que ya tienes una oferta bien asentada, bien montada, etcétera, pues lo siguiente es eso, ¿no? El encontrar gente que pueda estar interesada en esa oferta, y a eso es a lo que te ayuda el segundo libro, que también es muy lo que tú dices, paso a paso, de hecho en este, yo creo que es incluso más, más evidente, lo de pasar a la acción, porque cada cosa que te cuenta, te pone algo así como acciones, como lo que tienes que hacer en este punto, después de lo que has leído, y la verdad que es bastante práctico en ese sentido. Ah, bueno, ahora me motivaste, ahora lo voy a leer. Te voy a generar una necesidad ahora. ¿Y vos cómo sentís? Porque vos estás trabajando, tengo entendido como que trabajás por tu cuenta, hace ya muchos años, ¿sentís que te aportó algo de valor este libro, a lo que ya, porque yo, vos al trabajar por tu cuenta hace muchos años, calculo que estas estrategias las fuiste aprendiendo, tal vez no con los nombres que usa Alex, pero estrategias que fuiste aprendiendo, o que sentís que te aportó algo más de este libro? Sí, porque yo lo que tengo la sensación, porque yo he estado en muchas mentorías, en formaciones, etcétera, para aprender pues toda la parte de la que no tenemos ni idea, Cuando salimos como programadores, todo el tema de crear un producto, de venderlo, de estructurarme todo esto, y el problema que yo he visto, es que muchas veces te cuentan lo que funciona, pero nadie te dice cuál es la motivación, un poco la motivación, o la razón que hay detrás de todo ello, ¿no? Entonces, yo sí que tenía mis productos, tenía mis bonus, que para ampliar el valor de la oferta, el stack que comenta ahí al final de, pues eso, ir apilando por el valor inicial, los valores de la oferta, para hacer la oferta todavía más irresistible, todos esos conceptos más o menos los tenía en la cabeza, pero no sabía muy bien cuál era la motivación que había detrás de, de hacerlo así, ¿no? No, en ningún momento, por ejemplo, se, me había contado nadie, pues, oye, pues, lo de los bonus, es para romper las objeciones de tu comprador, tú tienes la oferta principal, que es el contenido, y luego los bonus son, son bonus por cada una de las objeciones que puede tener la persona, y eso me ayuda bastante más a estructurarlo, y darle una lógica más clara al formato del programa, incluso profundizar más en cuál puede ser la estructura del programa, para que ayude de forma más eficiente. Otra parte que te cuenta ahí, que es muy interesante, es que la persona cuando entra en tu producto, en tu servicio, al poco tiempo tiene que tener un resultado, un resultado claro, ¿no? Y yo, por ejemplo, en Alquitex Codes, un resultado claro sería tener la aplicación hecha, pero la aplicación no acaban de hacerla prácticamente hasta que acaban el programa. Le estoy dando un poco una vuelta, y si hacemos una aplicación al principio, que sea más sencilla, con una arquitectura pequeña, algo que se pueda hacer, yo qué sé, en dos o tres semanas, en dos o tres semanas tienes una aplicación, ya se ha aplicado algo que de momento no entiendes mucho, ¿no? El por qué he hecho una arquitectura, el por qué he hecho inyección, y a partir de ahí le vas explicando los conceptos, ¿no? Yo creo que así puede funcionar mucho mejor. Dos o tres semanas, un sprint, digamos, que cada sprint haya, esto no tiene nada que ver, pero por ejemplo, en música, en una época yo estaba aprendiendo a tocar el piano, y las partituras, te las van enseñando, vos tenés partituras que son recontra complejas, te las van enseñando, te las simplifican, entonces te enseñan de a pedacitos, y después te la van, bueno, mañana aprendemos este otro tema, te hacen la misma partitura más compleja, después la semana que viene aprenden otro tema, y te hacen más compleja la partitura, podés hacer tal vez eso mismo, en lo que sería sprints de aprendizajes, si querés usar Agile, y que empiezan de a poco con un MVP, y después le vas agregando complejidad, porque es verdad, si no tal vez todos juntos quedan un montón, y pueden pasar varios meses, hasta que el cliente ve un resultado final. Así que esas son un poco las cosillas que yo he sacado de ahí. Y de la parte de leads, momento, como todavía no he profundizado mucho, sí que es verdad que esa parte quizá todavía no me ha aportado nada, que no conociera mucho, en plan, pues la comunicación uno a uno por emails, o cómo comunicarte uno a muchos con vídeos, ese tipo de cosas, pues ya las hago detrás de mucho tiempo, pero seguramente, para detalles hay que sí que me aporten, pero ahí todavía tampoco he visto tanta diferencia, sin embargo, lo de las ofertas, sí que me ha parecido bastante interesante lo que cuentan, y sí que creo que va a haber cambios importantes, gracias a aplicar lo que cuentan ahí, por lo menos en cuanto a la estructura del producto, y también el envoltorio, que al final es un poco lo que él dice, que puedes tener el mismo producto, envolverlo de mil maneras distintas, y que eso puede hacer que se venda mucho mejor, hasta un por diez o un por cien, comentaba él o algo así, que al final igual no es tanto, pero sí que, porque a veces no es ya solo tema de marketing, siempre estamos pensando, pues esto es por motivo de marketing, y solo venta, y luego entra el tema que tú decías, que a lo mejor estemos engañando a la gente, pero no, realmente es que es una forma de comunicar el valor que realmente estamos dando, que de otra forma, quizás si no le damos ese empaque o ese envoltorio, la persona hasta que no entra y lo vive, no sabe realmente lo que le estás aportando, y es importante saber cómo unicarlo desde antes, porque si no, no va a llegar a entrar esa persona, y no va a llegar a darse cuenta de lo que puede aprender por el camino, entonces es un poco la parte que, en la que estoy trabajando más ahora mismo, de la de ver cómo comunicar mejor, lo que se puede conseguir pasando por la formación, y también reestructurar esa parte de los bonus, para que las partes que a lo mejor puedan ser esos bloqueos, esos problemas que tienen las personas, que los puedan romper con eso, a mí de bloqueos, por ejemplo, se me ocurrían temas como, bueno, bloqueos o problemas, que los llaman en el libro, se me ocurrían temas, lo que hablábamos, de enfrentarse a un proceso de selección, yo tengo algunos alumnos, por ejemplo, que a lo mejor tienen un año y pico de experiencia, y por más conocimientos que tienen, te dicen que no son los procesos de selección, porque necesitan a alguien mínimo de tres años, entonces eso, un bloqueo que es difícil de romper, si la empresa tiene eso así establecido, pero estoy intentando buscar formas de encontrar empresas que no valen tanto eso, o buscar otras personas que me puedan ayudar por ese camino, por ejemplo, el otro día estuve hablando con una chica que ha creado un proyecto que se llama Adopta un Junior, que es que ayudan a juniors a encontrar sus primeras oportunidades, o bueno, si tienen un poco de experiencia, a dar el salto, que es un poco justo lo que es ese, entonces, pues encontrar ese tipo de sinergias o de soluciones que ayuden a los alumnos a dar esos saltos, o a romper esos problemas que se pueden encontrar por el camino. Totalmente, cambia mucho, a mí me sorprendió también, como lo que, vos creo que lo resumiste espectacular al libro, es como que te enseña, te explica, por qué las técnicas que conocemos todos, de que dan en 10 lugares, o eso, solo por 24 horas, te explica, y la razón por qué eso funciona, a mí me parece espectacular, que hasta tiene la fórmula, que era, valor es igual a, y la explicaba perfecto, creo que era, a ver si la tengo por acá, que era como el objetivo, el sueño, ¿no? Claro, por la percepción, que eso también influye mucho, no es solo que se ofrece, sino la percepción que tiene la otra persona, y ahí entra también lo que vos dijiste, el saber comunicar, el valor que vos tenés, porque vos podés tener muchísimo valor, pero si no lo sabés transmitir, no lo sabés exteriorizar y comunicar, nadie te va a escuchar, nadie te va a acudir, y eso era sobre, el tiempo de demora, por esfuerzo y sacrificio, y te vas definiendo, cada punto, cada variable, y por qué esa variable es importante, y tiene muchísimo sentido, está buenísimo, como explica. Sí, yo creo que, solo esa ecuación, si la tienes en la cabeza, cuando estás haciendo las cosas, ya aporta muchísimo, era si no recuerdo mal eso, ¿no? El sueño que quieres conseguir, tu percepción de ser capaz de conseguirlo, esos son los que suman, ¿no? Lo que está en la parte de arriba de la ecuación, y luego la de abajo era, el tiempo que tardas en conseguirlo, que cuanto mayor sea, pues menos valor aporta, en principio, y la otra parte es la que no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, había otra que, es verdad, ¿cuánto te va a costar conseguirlo? Entonces, bueno, teniendo eso en mente, también puedes estructurar tu producto, en torno a eso, ¿no? En conseguir que tengan resultados rápidos, justo lo que hablábamos antes, para que esté menos en la parte baja de la ecuación, el hacerselo lo más sencillo posible, el que el paso a paso, le resulte muy sencillo, y luego, que el sueño esté acorde a las expectativas, y que además, ellos piensen que van a ser capaces de hacerlo, con tu fórmula. Entonces, si consigues darle eso, no solo prometerlo, sino luego cumplirlo, entonces es cuando tienes ahí ya la oferta perfecta, que te puede ayudar a llegar a más gente, y que esa gente obviamente consiga resultados. Totalmente, y creo que esa ecuación también es muy valiosa, para cuando uno se quiere diferenciar, y tal vez, usar esta ecuación con los juniors, que decís que tienen tal vez este bloqueo, no se me ocurre ahora, cómo mejorar esa ecuación, pero lo que sí explica es, de la ecuación, una variable es el resultado final, eso tal vez lo pueden ofrecer muchas personas, pero cuando el resultado final, lo ofrecen muchas personas, el resto de las variables, pueden ayudar a diferenciarte, por ejemplo, yo lo puedo hacer más rápido, o yo lo puedo hacer con menor esfuerzo, o algo que lo percibas, o te doy garantías, te enseña un montón de otras cosas, que te permiten a vos diferenciarte de tu competencia, tal vez está bueno analizarlo con tus alumnos, para tal vez encontrar otras variables, en donde ellos puedan encontrar un diferencial, que los ayude a encontrar su primer trabajo, como programador junior. Fíjate que justo esto de que hablas de diferenciarse, el otro día me contaba, una de las chicas de adoptar un junior, que le habían comentado, tiene una empresa que estaba en un proceso de selección, y necesitaba contratar un perfil técnico, y todo el mundo lo que hacía, era simplemente mandarle su currículum, y llegó un chico, y en vez de mandarles el currículum, lo que le mandó fue una carta, diciéndole cómo él podía ayudarles en la empresa, a solucionar los problemas que tenía esa empresa, pues se había estudiado cuál era la empresa, cuáles eran sus necesidades, y él en base a eso había creado una carta, explicando pues, yo tengo estas capacidades, y creo que puedo ayudarte en estas cosas, a que la empresa vaya mejor, y eso es un valor diferencial muy grande, que cualquier otro que simplemente manda el currículum, pues no está cubriendo, y algo tan sencillo como eso, como plantearse cuáles son las necesidades de tu cliente, en este caso que es la empresa, tratar de ofrecerles ese valor, le había ayudado a conseguir ese puesto de trabajo. Pero totalmente, fue recortar valioso, para mí ese chico leyó ya el libro, leyó el libro, leyó la carta. Totalmente. Realmente es un diferencial muy importante, cuando uno está viendo distintos candidatos, el que ya cae a la entrevista, y te viene con una solución, a una problemática que vos podés tener como empresa, ya te cambia un montón, ya es che, esta persona ya me está aportando valor, y ni siquiera lo contraté, realmente es un diferencial bueno. Sí, sí, totalmente, yo creo que lo hemos cubierto un poco todo, la parte de la fórmula, que es un poco con la que empieza, y luego como a partir de esa fórmula, sacar la oferta, el sueño, este, no me acuerdo exactamente como se llama, el dream, no sé qué, lo que lo llamaba, que es un poco la promesa de tu producto, y a partir de ahí sacar los problemas, que se puede encontrar el cliente, antes, bueno, el cliente o el, sí, el futuro prospecto, o lead, o como lo queramos llamar, para conseguir ese sueño, y ofrecerle soluciones, a través de la oferta, y a través de los bonus. Y luego, pues lo que comentabas, con la escasez, con la urgencia, y todo esto, animarle a acabar haciendo la compra, y no sé si, si se te ocurre algo más, que nos hayamos dejado ahí en el tintero. También habla de una parte muy importante, que es breve, pero es importante, te habla de los mercados, de cómo identificar un buen mercado, como que en una parte dice, por más que vos tengas la mejor oferta, y apliques todo esto, si el mercado que vos elegís, está empicada, está decachando, no hay fórmula, que te vaya a salvar, entonces en eso te aviva, y te explica cómo seleccionar un buen mercado, no necesariamente tiene que ser un mercado, que esté creciendo, que esté empicada, que esté explotando, no necesariamente, como que estas fórmulas sirven en un mercado relativamente normal, igualmente yo creo que otros estando en tecnología, es un mercado bastante bueno, pero bueno, te enseñaba cómo identificar un buen mercado, porque si el mercado es malo, no va a haber fórmula que te salve. Tierto, esa parte también es importante, pero sí que es verdad que como tú dices, nosotros al menos de momento, hasta que Charles sepete lo haga todo por nosotros, estamos bien posicionados. Esperemos que la inteligencia artificial no avance tan rápido. Y si no, pues nada, hacer formaciones de inteligencia artificial y ya está, el caso es adaptarse al mundo y ya está. Y sí, como todo en la historia, siempre hubo que adaptarse, pero sí, también, bueno, hablaba de eso, de cómo encontrar tu mercado, dejarte que sea un grupo de gente que sea fácil de encontrar, si tú, no sé, sabes que se junta, o que tiene un grupo en redes sociales, o lo que sea, cuanto más fácil sea de agrupar a esa gente, más fácil vos podés llevar tu mensaje, si tus clientes están esparcidos por todos lados, si los medios, los canales de marketing o de publicidad van a ser un montón, van a ser carísimos, te va a costar mucho más encontrar a esos clientes. Entonces, bueno, te tira como esos tips de cómo encontrar un buen mercado, de poner tu oferta, que también es importante. Pero sí, yo creo que la tecnología estamos salvados en el momento. Yo sí que he visto que en tema de programación, en Android específicamente, a veces cuesta llegar a la gente correcta, sobre todo ya hablando en plan de campañas de publicidad, y este tipo de cosas, cuando quieres acceder a ellos a través de Facebook Ads, que ahora se llaman Meta Ads, o YouTube Ads, o este tipo de cosas, es un nicho tan concreto, a veces cuesta un poco, y tienes que ampliarlo un poco más, con lo que eso conlleva, que a veces te llevan programadores, que no están interesados en esa temática en particular, y cuesta un poquillo más ahí. Pero bueno, luego a nivel de crecimiento orgánico, sí que es más sencillo, porque sabes que te va a llegar poca gente, en comparación con otros temas, no vas a negociar tan rápido, por ejemplo, en YouTube, o si escribes artículos, o cosas así, el nivel de gente que te va a llegar, no es gigante, pero como tampoco hay tantísima competencia en el sector, pues al final te vale, en los números, no sé si lo decía Alex o quién, que no es tan importante cuántos leads tienes, sino la cantidad de esos leads. De hecho, era alguien que comparaba, por ejemplo, la cantidad de seguidores que tienes en TikTok, con la que tienes en YouTube, y que un millón de seguidores de TikTok, equivalía más o menos, sus cuentas, no sé cómo las hizo, no te he dado ni idea, a 50.000 en YouTube, porque al final en YouTube, la gente que está, pues te ve durante más tiempo, conecta más contigo, empatiza más contigo, y aunque no tengas unos números muy grandes allí, pero al final vas a poder llegar a ellos de forma más sencilla, y por tanto tampoco hay que obsesionarse tanto con que el nicho sea gigante, ni que crezcan muchísimo. Pero bueno, hay que tener en mente también eso, cuál es el tamaño del mercado, porque si no, uno se puede hacer tus historias en la cabeza, y que luego no sean como esperas. Totalmente, y en tu caso no funciona, yo veo mucha gente en Twitter, que quiere entrar en tecnología. Twitter no es una herramienta muy buena, bueno, o ex, no sé cómo la llamas, pero a mí me quedó Twitter. Es una herramienta muy útil para vos. Es que no sé si no sé utilizarla correctamente, porque yo cuando publico por allí, no me lee nadie. Y mira que tengo, a ver, no tengo una cantidad enorme, seguidores, pero a lo mejor ahora voy a ir por los 8.000, y en la mía personal no sé si son 12 o 13.000 o alguna cosa así, pero yo publico algo y es como si hablara a la nada normalmente. A no ser que publiques algo que sea así, pues más, no tan técnico, yo que sé, un meme, o que publiques algo de, alguna pregunta para que alguien te dé su opinión, o cosas así. Si es algo informativo, normalmente no le llega prácticamente a nadie. Y ya, como le metas, le añadas un enlace, ya olvídate, eso sí que no llega a absolutamente nadie. Entonces a mí me da más la sensación de que me funciona mucho mejor YouTube, por ejemplo, para ayudar a la gente. Pero también es verdad que yo no hago los típicos, las típicas publicaciones de, creo que sí que le funcionan a mucha gente, de, pues no sé, los 10 cursos gratuitos sobre tal temática, que, o los que aprenderán muchísimo, yo que sé, este curso de Harvard, que yo creo que a la gente le da que le gusta, pero luego nadie los hace. Es mi teoría, pero que funciona muy bien, lo que pasa es que yo no veo que el aporte valore a mi audiencia, y entonces no le dedico tiempo a ello. Claro. No sé tú cómo lo ves, yo creo que a ti te funciona mejor, porque tú generas como más conversación y tal, yo creo que a ti te va mejor en Twitter. Yo me siento más cómoda, pero se vio como más naturalmente. Yo empecé a querer postear ahí, pero por un hecho de querer sociabilizar, al trabajar yo mucho desde casa, llegó un punto que, bueno, quiero, ya no puedo hablar más con TAS, quiero hablar con gente también. Entonces me salió más natural Twitter, que tal vez a otra persona le sale más natural YouTube, o Instagram, o TikTok. No sé, y ahí al empezar como a comunicarme, o tal vez al mandar mensaje por privado, o como a interesarme también en las otras personas, a ver en qué andan, es como que va formando vínculos de cierta manera, entonces me siento cómoda ahí. Pero también cuando a la hora de aprender, en Twitter encontré, por ejemplo, no sé, hashtag de 100 devs, 100 devs, o Android dev, como que encontré hashtag, está bien que son en inglés, no sé si son tu cliente ideal, pero como que vi mucha gente en Twitter queriendo aprender de desarrollo, por eso te preguntaba, pero sí, YouTube calculo que también debe funcionar, bárbaro. A mí personalmente YouTube me hace demasiado trabajo, yo no estoy tan cómoda, estando de una cámara grabando, sé que es un trabajo enorme armar todo eso, de edición y todo. Sí, claro, en contraposición, todo lo que sea escrito lleva mucho menos trabajo, pero yo nunca le he pillado truco a Twitter, la verdad, no sé si es que a lo mejor por mi personalidad, o lo que sea, tampoco me sale, porque sé que hay gente que sí que le funciona muy bien, pero nunca me ha funcionado demasiado bien, y ahora yo creo que el algoritmo se está volviendo todavía peor, y cada vez es más complicado llevar a la gente, así que la tengo prácticamente abandonada, solo entro allí, pues cuando me apetece contar algo en plan un poco más personal, y no quiero darle mucha vuelta, voy allí y lo publico, pero no me molesto generar contenido específico para esas redes sociales. Muy bien, hay que hacerlo que a uno le salga naturalmente, para algo hay varias redes sociales, donde a uno le quede más cómodo está perfecto. LinkedIn dicen que ahora como que está bastante bueno para conseguir leads. Sí, la verdad que hablan bastante bien de ella, y ya también, en esta también nos queremos enfocar bastante en 2024, a ver qué tal, qué estrategia montamos ahí, porque yo ahí también he visto que, y en el mismo sentido, pero que funciona bastante mejor el texto que los vídeos, entonces crear allí, cuando tengo ciertas reflexiones un poco más amplias, que lo que puede caber en un Twitter, también las publico por allí, la verdad que funcionan bastante bien, bastante mejor que en Twitter, con menos audiencia, así que yo creo que es una red que aúna la parte profesional, con la parte de exponerse y de dar tu opinión, y que creo que bien utilizada, se le puede sacar mucho valor. Sí, yo de hecho vi mucha gente que estaba en Twitter, que hablaba yo personalmente, y me decían, Twitter siento que no, que estoy perdiendo el tiempo, en LinkedIn tenés más un cliente que está dispuesto a pagar, es como un cliente más profesional, en Twitter tenés de todo, como que en ese sentido, y de hecho, ganó un Twitter y se fueron a LinkedIn, ya no están más en Twitter directamente, abandonaron. No tiene sentido, y ahora creo que LinkedIn está creciendo desde el lado, el otro día empecé a ver, publicaron un artículo de base de datos, querés aportar tu idea, entonces vos sos como, te posicionás como referente, en cierto tema, después de haber hecho X cantidad de artículos, creo que también lo están armando más para ese lado, y creo que puede estar bueno como marca personal, posicionarse en LinkedIn, es algo que yo todavía tengo pendiente, lo tengo abandonado en LinkedIn, pero estaría a ganar. Pues sí, especialmente para servicios, porque para producto, al final, si quieres llegar a muchísima gente, y tener muchas ventas, quizá LinkedIn se queda un poco corto, pero cuando ya es servicios más profesionales, para otras empresas, y este tipo de cosas, yo creo que es un no-brainer, de esas que dicen, sí o sí, LinkedIn, es la red social, en la que creo que más, qué más resultados puedes tener. Así que en tu caso particular, es muy probable que te viniera bastante bien. Sí, está en mi estrategia de este año, bueno, en el medio hubo una operación, que me dejó medio en descanso, pero está como parte de mi estrategia, es algo que me gustaría actualizarme, mi perfil quedó bastante desactualizado, tengo que ponerme con eso, y empezar a moverme por ahí. Muy bien, pues a ver qué tal, yo ya te digo, mis redes sociales, YouTube y LinkedIn, son las que voy a poner más energía, las demás, residual, pues todo lo que haga en formato corto, ya también a Instagram, y a TikTok, y en Twitter, pues ni idea, no sé si publicarlo, ahora mismo estamos publicando también los formatos cortos, estilo search en Twitter, pero no lo ve nadie, así que es posible que, que por evitar ruido, y gasto de procesamiento de datos innecesario en el mundo, pues seguramente dejaré publicarlos allí, porque no aportan demasiado. Y está bien, tal vez enfocar tu energía en lo que sabes que te rinde, y la teoría del 80-20, y con 80% van a venir el 20% de lo que hagas, así que está bien. Exacto, pues nada, yo creo que no tengo más, así que nada más que comentar, no sé si te ocurre alguna cosa que nos hayamos dejado, de la que quieras hablar, no sé tampoco qué hora es, pero vamos a ver. Lo cubrimos bastante, la verdad está bastante bueno el libro, creo que cubrimos todas las etapas, sobre lo que ofrece, cómo comunicarlo, tal vez a un programador Android, cómo le puede servir, cómo aplicarlo al negocio de cada uno, creo que lo cubrimos bastante, ahora me queda pendiente, ya comprar el otro libro, empezar a leerlo, y después podemos debatir sobre ese libro también, porque la verdad, yo creo que está muy bueno. Sí, es eso, yo pensaba que había demasiado algo de emoción alrededor de este hombre, pero cuanto más lo voy escuchando, más me parece que tiene sentido lo que cuenta, y supongo que por eso también ha conseguido hacerse un hueco en este mundo, en el que hay tanto ruido y tanta gente ya, porque hace lo que es bastante difícil, lo hace relativamente sencillo, obviamente requiere mucho esfuerzo, porque montar algo desde cero conlleva su trabajo, y tú lo sabrás perfectamente, pero con ese paso a paso, se pinta de que se pueden conseguir grandes cosas de forma relativamente estructurada, y simplemente dedicándole tiempo, y es porque al final, yo creo que lo comenta por ahí, que una de las variables más importantes es el tiempo, el ser persistente en el tiempo, y que todo eso luego va construyéndose, encima de lo que va creando, y poco a poco puedes ir llegando más lejos, en el largo plazo, porque intentamos tener resultados muy rápidos, pero es verdad que todo requiere de un tiempo, de una maduración, de aprender, de fallar, y de volver a redirigir los esfuerzos, y todo eso no se consigue de la noche a la mañana. Totalmente, y él mismo lo explica, él le explica cuando empieza el libro, le voy a dar un resumen de todo lo que fueron mis años, y explica todo lo que pasó, y todo lo que él sufrió, que estaba prácticamente en vaca rota, entonces es como un resumen de todos esos años, y todo el aprendizaje que él tuvo, la verdad que lo resume muy bien, yo creo que es un libro que está muy bueno para toda persona, que no tiene idea de negocio, de marketing, de ventas, y quiere iniciarse en eso, porque siente que lo necesita, yo creo que está buenísimo para empezar, ahora que lo resume muy bien todo, y lo explica muy bien. Genial, pues yo creo que con esto tenemos ya bastante, bueno, que ya hemos cubierto bastante, como tú bien dices, y nada Inés, porque ha sido un placer conocerte en persona, bueno, en persona virtualmente de momento. Fue un gusto enorme conocerte, hablamos. Igualmente. Hasta luego.